Hoy hemos tenido una reunión en el Obispado de la Diosa de Oruro donde hemos hecho conocer nosotros las intenciones que tenemos de realizar las actividades religiosas queriendo garantizar lo que es la salud de toda la población, danzarines, directivos y todos los que participan del Carnaval de Oruro. Hemos hecho conocer que la coordinación que se está haciendo dentro de la Ley 602 todas las actividades religiosas van a ser mediante actividades virtuales. La misa el día 1 de febrero, este día lunes, va a ser a las 7 de la noche en el Santuario del Socavón va a ser transmitida, solo van a asistir autoridades representativas de cada una de las instituciones. A las 11 y media de la noche vamos a tener una pequeña, lo que hay que llamar del Obispo que sea con una pequeña palabra litúrgica, va a ser esto en el Monumento Escultúrico de la Virgen del Socavón. Y posteriormente, el día domingo 7 de febrero, a las 13.00 se va a hacer la misa virtual por el tema del último convite, se va a hacer una misa donde también solo van a participar autoridades institucionales. Y el día sábado 13 de febrero, que debería haber sido la entrada de peregrinación, se va a hacer todo el acto litúrgico, lo que se acostumbra hacer al llegar con la comitiva cada sábado de peregrinación, se va a hacer la bendición a la imagen de la Virgen del Socavón, se va a firmar el Libro de Oro como se acostumbra, y se va a hacer las plegarias a la Virgen. Y todo esto también va a ser de manera virtual. Entonces, solamente son estas tres actividades que estamos programando, las tres son virtuales, sin presencia de danzarines ni público. Esto con el fin de evitar la situación del COVID-19, porque ya que estamos en un momento muy crítico prácticamente con esta segunda ola que estamos viviendo, y como instituciones queremos proteger la salud y la vida de los danzarines y sus familias. Sonate en contacto contigo.